Oye, David Ezeo, y Tony Lozano, André García, de Andalucía, tú sabes Hace tiempo que te ando buscando y al fin te encontré Mira niña si yo te pierdo voy a enloquecer No sé si son tus ojos o tus labios de miel Pero me tienes loco y ya no sé qué hacer Y venga dale, que este ritmo no pare Hoy quiero verte un falle, eh, eh, un falle, eh Y venga dale, que este ritmo no pare Hoy vamos a hacerlo suave, eh, eh, muy suave, eh Mi niña ven y báilame, si quiere llámame Ven sedúdeme, ven mami bésame Ven y báilame, solo aprovechate Ven y báilame, eh, 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 eh Y rompe, rompe caderas, esta noche tú estás soltera No me hagas sacar a la fiera, baby, no me pongas barrera Solo déjame estar a tu lado, en la disco estamos sentados Mírame, me has enamorado, pocas niñas como tú he encontrado Y ven, y ven, no pregunte por qué tan solo Ven conmigo mami, tráete a tu amiga también Solo ven, y ven, no pregunte por qué tan solo Ven conmigo mami, tráete a tu amiga también Y venga dale, que este ritmo no pare Yo quiero verte un pae, eh, eh, un pae Y venga dale, que este ritmo no pare Hoy vamos a hacerlo suave, eh, eh, muy suave, eh Mi niña ven y báilame Si quiere llámame Ven, sedútenme Ven mami, bésame Ven y báilame Solo aprovechate Ven y báilame, eh, 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 eh El ritmo no para, para disfrutar Mi vida no acaba, acaba de empezar Esta es mi noche, voy a aprovechar Mujeres solteras, yo quiero besar Ah, 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 ah Don't forget, mama Ah, 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 ah Ven a disfrutar Y ven, y ven No preguntes por qué tan solo Ven conmigo mami, tráete a tu amiga también Solo ven, y ven No preguntes por qué tan solo Ven conmigo mami, tráete a tu amiga también Y venga dale, que este ritmo no pare Yo quiero verte un pae, eh, eh, un pae, eh Y venga dale, que este ritmo no pare Hoy vamos a hacerlo suave, eh, eh, muy suave, eh Mi niña, ven y báilame Si quieres llámame Ven sedútenme Ven mami, bésame Ven y báilame Solo aprovechate Ven y báilame, eh, 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 eh Ya sabes Andalucía is on fire Eh, 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 eh Oye mami No dejes que el deseo te confunda Solo ven conmigo Tú sabes Masivo No dejes que el deseo te confunda No dejes que el deseo te confunda